¿Yumosa? ¡Yumosa! ¡Yumosa! ¡Muy buenas tocos fanáticos y tocos fanáticas! ¿Qué tal están? Yo soy Wolf. Yo soy Naoko. Bienvenidos a otra Toku Review. En esta ocasión vamos a hacer una review conmemorativa para nosotros ya que, como veis sabéis, cumplimos 5 años en el canal. 5 añitos de Toku Freaker. Y qué mejor que hacer una retro review de dos cositas, como decir dos por uno, que fueron de las primeras que revisamos en el canal. Las cuales son de una serie que le tenemos mucho cariño. Y como veis, Naoko va ahí con la indumentaria perfecta. Está un poquito... no sé si se ve bien. Sí, sí, pero... Sí, y aquí más que nada dice... Pues sí, vamos a revisar los dos changers de los Ikuni Sentai Akiva Ranger o el escuadrón no oficial Akiva Ranger. Los cuales son... Aquí tenéis las dos MMZ. Digo retro review por el hecho de que estas ya tuvieron, como bien dije, su review en el canal. Que por si no la habéis visto, si quieren, lo tenemos acá abajo en la descripción para que vayan a verla. Perdónenos si le siento un poco pesado o que no nos explicamos muy bien. Es por el hecho de que eran los primeros videos del canal y no estábamos muy acostumbrados a hablar ante una cámara y a editar más que nada. Sí. Dije que eran los dos changers de los Akiva Ranger, pero no. Este es de los Akiva Ranger. Este es de mi querida Malchina, la villana icónica de esta serie. Ya que en la segunda temporada obtiene su propio changer. Spoiler. Spoiler. Y bueno, como veis, las dos cajas son diferentes. Lo único más o menos parecido es el artefacto. Que una es una escolar o heroína mecánica con traje más brillante, más colorido. Bueno, más raro. Sí. Y la otra es una escolar barra guerrera mecánica con traje un tono más oscuro. Obviamente representando a una villana. Pues vamos a revisar un poquito las cajitas. Por este lado tenemos la MMZ en su forma gang y su forma guerrera, por decirlo. Aquí tenemos a Malchina a escala 1 a 1 con sonidos y movimientos característicos. Bandai Tamachi, el logo de la temporada 2. Y por aquí tenemos... Lo mismo. Lo mismo. Los logos, el nombre, la forma triangular, los personajes y la forma pistola. Vendría siendo la temporada 1. Por arriba, lo mismo. Lo mismo. La misma postulada. Por abajo también, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Y por este lado. Ahora sí. Aquí Valenya. Aquí Valenya. Aquí Malichina. Esto. Sí. Y por último tenemos la parte de atrás. En donde tenemos pequeña guía de cómo se hace la transformación. Pequeña descripción de los sonidos y demás. Bueno. Vamos a hacer un chasquillo de Thanos y traeremos a las Moe Moe. Y aquí tenéis los dos changers en su modo muñeca, su modo guerrara, su modo escolar, su modo loli. A simple vista tienen un tamaño bastante bonito. Tanto la puedes tener así como en la forma pistola. Vamos a empezar revisando a la de los protagonistas. Como veis, la tonalidad de la pistola es un lila, ¿no? Puxia. Azul. Azul. Sí, Dalton. Tranquilos. Vamos a quitarla por aquí. Tenemos que el pelito de la muñeca es un azul claro. Azul celeste. Sí. Como le suelo decir yo. Azul cielo. Tenemos la bufandita, que está bastante chula. De un tono rojo. Aquí el uniforme marroncete, claro, con la faldita de la bufanda. Rojo. Y un brazalete aquí, que no me acuerdo de qué era. Sé que este personaje es de un anime en la cual el protagonista Nobu es muy fan. Pero no explica mucho en la serie. Sí, no explica mucho. De hecho, otro dato curioso que puedo decir es que la que le pone la voz a este personaje en el anime es la... a Sakase. La doctora. La doctora. La líder de los Akibarenjo. Y, pues... Aquí tiene maraguitas blancas. Un detalle bastante a tener en cuenta. Y como veis... Que tiene sombras. Y como veis tiene una pierna mecánica que viene siendo la parte de adelante de la pistola. Y unas medias oscuras, zapatitos marrones oscuros. En sí, la forma muñequita está bastante, bastante bonita. Resaltar los ojazos que ahí tienes, que son bastante chulos. Y ahora, Nao pasará a transformarla en el modo pistola. Pues simplemente se gira. Hay que ponerla recto. Coloca el cañón. Se juntan las zapatitas. Se saca un poco más el cañón de la pierna. Se juntan estas dos piezas. Y ahora simplemente se tiene que encajar... Encajar las piezas. El cuerpo dentro de la pistola de la carcasa. Exactamente. Viene siendo como si se volviera un capullín. Y ahí está. Y ahí estaría. Que el pelo de la muñeca es básicamente el agarre. Y aquí quedaría la cabeza. Y ya estaría en modo pistola. Y la otra mano mecánica que tiene pues sirve como miradilla. Es la mirada. Aquí el... La move-move de Nao pues está un poquito desgastada y cuesta que cierre pero... Porque ya lleva mucho tiempo. Sí, es así. Normalmente a nosotros nos gusta mucho tenerlo expuesto en modo muñeca. Ahí con su logo de Kibar Angel. Sí, por este lado. Y aquí no tiene nada. Vamos a encenderlo y a sacar los soniditos. Pues la encendemos aquí en uno de los switches que tenemos aquí escondido. Encendido. Aquí. La llamada. Y para transformarse. Y para transformarse. Simplemente apretamos el rágil. Y para transformarse. Simplemente apretamos el rágil. Y ahí tenemos el finch. Ya esos serían los soniditos que tiene el move-move de la primera temporada. Bastante curioso porque este... Digamos, este botón de aquí... Como que se mueve... Así, muy sencillo. Se mueve muy sencillo. Y sí que parece como un comunicador y está bastante chulo. Normalmente cuando en la serie llamaban a los Akiba lo tenían en modo muñeca. Sí. Y ellos conectaban y hablaban. Y esos serían todos los sonidos. Porque no... No hay más. Ni ocultos ni nada. Pues ahora pasamos a la de Malchina. Pues la Moya Moya, Mosa Musa, le he puesto ya tanto el nombre ya. Como bien vieron, es lo mismo. Solamente que con diferentes detalles que se podrían decir prácticamente pequeñitos. Ya que como ven, el traje en vez de marroncete es negro. Al medias también. Sí. Al medias también son negras. Con unos toques plateados en las orillas. La plaquita de aquí de la M también es plateada. La bufanda y la falda son rojos igual. El pelo creo que es igual o un poquito más claro. El pelo es de un lila suave. La de Malchina es azul. La parte de aquí es lo mismo. Como un rojito. El mango es igual. La pierna mecánica, si no ve mal, también es un color más oscuro, más gris. Porque ya que la pistola es de otro color. Pero prácticamente es lo mismo. Salvo que aquí hay un detalle que me gustó mucho. Que son los ojos. Los ojos son de dos colores diferentes. Es un color azul y el otro es amarillento. Sí. Y ya para terminar, pues deciros que las bragas son azules. O sea, un detalle de esta cara, ¿eh? Las otras son las blancas. Las bragas cambian de color. Si no lo ven bien, pues no se los muestres pervertidos. Y esa vendría siendo la muñequita. Vamos ahora a pasar al modo gang. Quitamos la base. Y como en la anterior que hemos tronado, pues la manito se guarda. Juntamos las piernas. Giramos el cuerpo. Esto lo giramos también. La parte mecánica de la pierna lo liberamos más. Juntamos esto con esto. Lo llevamos para acá. Encajamos. Y estaría la moya moya en modo pistola. Deciros ahora que está aquí la pistola montada. Que como veis, tiene celigrafía. La pistola tiene un montón de letras. Aquí dice. Aquí 05 wa. No. Itaita. Yellow man. WWW. Nakeru Daiyona. Vamos. Es como un chat. Aquí dice. WWW. Akibarenya. TTE. Tiene un montón de cosas que dicen. Por ahí. Tiene toques rojos. A comparación de la otra. Escala 1 a 1. Se nota. Se nota. Y está muy muy chulo. En manito. Pues. Vamos a encenderlo. Como bien dijo Nao. Aquí tiene el switch. Se levanta. No hace ningún sonido al prenderlo. Y tenemos el sonido de llamada. Sonido diferente. Luego tenemos el sonido de transformación. Sonido más porno. Un sonido más erótico. Pues. Como veis. La voz es un poquito más. Sexy. Ya que es la voz de la mismísima actriz de Malchina. Que le pone aquí. La voz del sonido. También tenemos aquí el sonido. Del disparo. Que es casi igual. Creo que es un poquito más agudo. Sí. Como más agudito. Y no termina con un sonido más chispeante como en el otro. Termina seco. Como un láser. O sea. Como un pequeño eco. Como un láser. Y ya. El. El. Blaster final. El finisher. Para explotar. No es igual. Yo pensé que era igual. No es igual al otro. Prácticamente. Ya sí. Puedo confirmar que no tiene nada. De igualdad en cuanto a sonidos. Salvo. Lo físico. Que es. El cañón. El can es lo mismo. Pero repintado. Y eso vendría siendo los sonidos. Son. Sonido. De transformación. Sonido de disparo. Sonido de llamada. Y sonido de. Blaster final. O sea. Son cuatro sonidos. Ahora. Vamos a hacer sonidos a la par. Para que se logre escuchar. La diferencia. Vamos a hacer. El de transformación. YUMOSO. 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 valoración final. Y bueno, aquí ya tenemos a las muñequitas. Algo que se me pasó fue deciros que aquí tiene una geomita en la pierna, que es igual, solamente cambia el brazalete, por decirlo, que aquí es plateado y ahí es dorado. Lo otro ya hemos dicho que es prácticamente igual, solamente que es un repintado en general. No hemos hablado de las articulaciones. Se mueve la mano. Para los bajos de articulaciones dije, ya lo verán cuando estemos armando. Pero sí, la manita se mueve y esto es el giro para colocar la mirada, que viene siendo como una mano biónica que tiene. Había dicho que en la serie cuando llamaban o recibían una llamada a los Akiba, ellos la respondían con la muñeca. vendían siendo así. Valoraciones. Creo que Scala está muy bien hecha, de las pocas cosas que tenemos de SuperCenter y demás que es Scala 1. Tanto en tamaño, como en calidad, como en diseño, como en pintura. Y en peso. Y en peso. Porque pesan bastante. Sí. Esta es una versión regular, pero muy difícil de encontrar. Las dos en general. Pero esta vendría siendo una edición más especial. Creo que era limit edition. Una mala, como siempre. Los malos siempre tienen ediciones premium o limitadas. Queda muy bonito en la colección si tienes una buena colección de Akiba Ranger. Nosotros tenemos las Shuiwa. El Red lo tengo que volver a revisar, ya que ya tiene una review de las primeras que hemos hecho. Pero las otras no las hemos revisado, así que si en un futuro se puede, pues revisaremos las otras ese Shuiwa. Pero en cuanto a la muñeca, muy muy contento, tanto por la primera como la segunda edición. Tenemos ganas de tener la otra muñeca, que es la cuchilla, que se juntaba con esto para formar un super cañón. Y también le sirve al rojo como Power Up. Está bastante guapo. De la segunda temporada. De la segunda temporada. Lo que pasa es que es muy difícil de encontrar. Sí. Al igual que estas dos ahora mismo. Si las encuentras, las encuentras permitadísimas de precio. Igual que la espada. Si eres fan de los Akiba Rangers como nosotros, y tienes la oportunidad de conseguir estas dos preciosidades a buen precio, pues adelante. Deciros también un detalle que se nos olvidó, y es que cuando está en modo Dawn, viene con este soporte. Se coloca así, y así puedes colocar la pistola. De dos tamaños, para que la pistola quede recta. Sí. Y bueno, ya habéis visto que cuando está en modo figura, pues tiene una bonita estrella de base. Sí. Que no es la típica base circular extraña, sino que encima es una estrella. Exacto. Recordad, si queréis ver la otra review más antigua, pues tenéis las dos reviews acá abajo en la descripción para que vayan a verlas. Ya tienen sus añitos. Cinco añitos ya en el canal. Cinco años de Toku Freaker, y queríamos hacer algo especial, y qué mejor que haciendo una retro review de estos dos fabulosos accesorios de la serie de Akibane. Bueno, si te gustó esta review, pues dale un buen like. Comenta acá abajo qué te pareció la review, qué te parecen estas dos figuritas. Si te gusta el contenido, obviamente, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cuando subamos un nuevo video. Un saludo grande a los nuevos suscriptores, y un abrazo a los que nos siguen desde hace mucho. Nos estamos despidiendo, yo soy Wall, yo soy Naoko, y nos veremos en un próximo video. Adiós. Toku Fanáticos, para más contenido, visiten nuestro canal, y si les gusta, suscríbanse. Nos vemos en un próximo video.